¿Luis Gatica se enchinchó en rubí? ¡No mames, qué asco! A 20 años del estreno del famoso melodrama, se reveló un repulsivo detalle en una de sus escenas. Según notó una usuaria de TikTok, mientras el actor filmaba la boda de su personaje al lado de Patty Díaz, un insecto de dudosa procedencia le caminó por el hombro. Pero no, no fue una chinche, sino una cucaracha, que pasó desapercibida por todo el elenco y la producción. ¿Y tú, habías notado este error? ¡Suscríbete al canal!